En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Quintana Roo preparó una campaña de concientización para prevenir esta enfermedad en la Clínica de Medicina Familiar número 15, donde se estarán ofertando pruebas para detectar VIH, así como la aplicación de otras vacunas, indicó José Carrasco, asistente directivo del nosocomio. Estamos aquí conmemorando la tercera feria conmemorativa del 1 de diciembre de VIH, estamos aquí invitando a la gente, al LGTB y al público en general que vengan a hacerse sus detecciones, que estamos aquí para orientarlos, informarles y para hacer pruebas rápidas de sífilis VIH. Estamos aquí igual, vamos a poner vacunas de hepatitis C, influenza, COVID, VPH y pues estamos a sus órdenes. Por su parte, el jefe de enfermería de la UMF número 15, Amilcar Rodríguez, invitó a la población a acudir a la clínica para aplicarse las vacunas contra la influenza y el COVID-19, aunque se tenga el esquema completo, esto para evitar reinfecciones en esta época invernal. Lamentó que mucha población tenga resistencia a la vacuna Abdala, por no estar familiarizados con este fármaco. Lo que nos han referido en las personas o en las empresas que nos han dicho que no, una por la vacuna, porque no se sienten familiarizadas. Están muy familiarizadas con la palabra Pfizer, AstraZeneca, entonces como que son las que desearían, ¿verdad? Pero al final de cuentas, bueno, es la vacuna que de nivel federal nos están enviando para aplicarla y pues bueno, es una muy muy buena opción. Amilcar Rodríguez señaló que, sobre la vacunación contra la influenza, la población ha sido muy participativa en aplicársela, por lo que consideran que la fecha finalice antes de la fecha estimada, que es para el mes de marzo. Recordó que en estas clínicas del IMSS se aplica la vacuna a toda la población, siempre y cuando presenten una identificación. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Víctor Salazar. Gracias por ver el video.